Y precisamente vamos a conversar a esta hora con el diputado Renzo Tritsotti de la UDI por la región de Tarapacá. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Hola, Matilde. Muy buenas tardes aquí desde este día especial y convulsionado en la ciudad de Iquique y en todo Tarapacá. Sí, diputado. ¿Qué es lo que ha fallado en el control de lo que ha ocurrido en la zona norte para que hoy día lleguemos a esta situación? Recordamos que exactamente hace un año atrás fue el ministro del Interior junto a otras autoridades para tratar de poner orden. Sin embargo, ha pasado un año y tenemos la situación que estamos viendo ahora. Lo primero, Matilde, es empatizar plenamente con esta movilización que claramente se hacía necesaria y es absolutamente válida. Como tú dices, aquí llevamos un año y quizás más de un año hablando de este tema. La ciudadanía siente que aquí las distintas autoridades nos tiramos la pelota y no había una resolución definitiva de este problema. Yo creo que hoy día estamos en una tormenta perfecta. Lo primero, hay que recordar que hoy día, 31 de enero, seguimos aplicando una normativa del año 1975. El Parlamento pudo despachar un nuevo proyecto de ley migratoria que hasta el día de hoy no puede ser aplicado en razón de que su reglamento no ha sido tomado de razón por parte de la Contraloría General de la República. En segundo lugar, a mi juicio han habido una serie de acciones de distintos actores políticos que han relativizado la situación en nuestra región con un buenismo, un voluntarismo y también desde un punto de vista ideológico, que ha planteado a la migración como un derecho, donde nos han hecho cargo de que aquí están ingresando delincuentes. Te lo doy con una cifra oficial. Hace un año teníamos un 6% de las personas imputadas en esta región, que eran de otras nacionalidades. Esto se ha incrementado prácticamente al 30. Por tanto, aquí no estamos hablando de una sensación, sino que de una realidad. Y en tercer lugar, a mi juicio también, tenemos hoy día tribunales de justicia, entendiendo y comprendiendo que hay una separación de poderes que puedo respetar, pero hoy día no se logra entender que están siendo acogidos prácticamente todos los recursos de amparo que presentan los migrantes amparados por organizaciones pro-migrantes y hoy día en la práctica no se está pudiendo expulsar a nadie. Por tanto, una ley migratoria añeja, donde las nuevas regulaciones no las podemos aplicar, no se puede generar expulsiones y además, a mi juicio, y me quiero hacer cargo y derechamente, yo creo que aquí las cosas se podrían haber hecho de una manera mejor. Yo me cansé de entregar antecedentes, de prender las luces de alarma al gobierno. Y yo creo que acá había una displicencia también de la distancia. Si esto hubiera ocurrido en Santiago, les aseguro que hubiéramos tenido acciones mucho más decidoras que nos hubieran podido permitir controlar esta situación. ¿Cuál fue uno de esos antecedentes, diputado, que usted entregó? A ver, son antecedentes públicos. Aquí sabemos, y lo ha dicho el propio fiscal, tenemos un aumento exponencial de la delincuencia. Un 183% se han incrementado los homicidios en el último tiempo, un 501% el tráfico de migrantes, el robo con intimidación en un 18%, el porte de cuchillos, de armas blancas en lugares públicos en un 124%. Acá les dijimos, acá están operando bandas criminales con poder de fuego vinculados al narcotráfico que están siendo investigados, pero aquí se ampararon en una forma de trabajar, esperanzados en que la solución era esta nueva ley migratoria, donde hay que recordar que se fue al Tribunal Constitucional, esto se demoró, y hasta el día de hoy no tenemos una herramienta. ¿Y por qué yo enfatizo esto, Matilde? Porque el artículo 131, que es una disposición que trató de echar abajo al Frente Amplio y el Partido Comunista, se establece por primera vez la facultad para las policías para que esa misma persona que viene ingresando de manera clandestina se le va a poder decir, señor, hoy día yo tengo la facultad para poder exigirle que usted se devuelva por donde vino, que es el denominado principio de devolución inmediata. Claro, diputado, pero lo quiero llevar a una cosa práctica. La aprobación de una ley, y por más buena que sea esta ley que se aprueba y el reglamento, no va a parar la migración. Por lo tanto, ¿usted cree que hay que hacer gestiones de otro tipo, de tipo administrativo, para que al menos las personas que entren estén en un lugar determinado, se les pueda controlar mejor y no en la calle? Sí, yo creo que efectivamente uno de los temas que hoy día es primordial es poder saber quién está ingresando a Chile. Hoy día lo están haciendo delincuentes, por tanto, yo creo que una de las medidas que yo espero y que anuncie el ministro Delgado el día de mañana, aquí propio en la ciudad de Iquique, es que haya un procedimiento donde se pueda hacer un registro. A ver, esto es muy difícil porque hoy día obviamente hay países que no quieren colaborar, muy por el contrario, acá tenemos antecedentes que la propia policía o parte de la policía boliviana ayuda y facilita que estas personas no se queden dentro de su territorio, sino que vengan al nuestro. Pero claramente uno de los temas pendientes es poder conocer en detalle a través de fotografías, de huellas dactilares, saber quién es el que está ingresando a nuestro país. Pero aquí es clave contar, por supuesto, con una ley migratoria y sin duda que se tiene que fortalecer. Yo sé que se ha hecho, pero claramente yo no estoy aquí para evaluar ni deseos, ni esperanzas, ni gestiones que se pudieran haber realizado. Y hoy día la crítica que hacemos es que los resultados no son los que hubiéramos esperado y es por eso que si seguimos haciendo exactamente lo mismo ya conocemos lo que ocurre. Por tanto, lo que hemos pedido al gobierno es que pueda implementar nuevas medidas y que sin duda una clave es la que tú planteas de poder conocer en detalle quiénes son las personas que están ingresando a nuestro país. Y hacer un trabajo con los países que están alrededor porque eso no va a detener tampoco como planteamos el flujo. Ahora, hace unos meses escuchábamos también al subsecretario Gali decir que no se habían instalado estos centros de acogida para no perpetuar una situación de migración, pero trasladó el problema hacia los vecinos y hacia la ciudad. ¿Usted estaría dispuesto a pedir nuevamente algo como eso? A ver, sin duda que acá hay una serie de normativa internacional, pero a ver, yo soy de los que creo que por supuesto se tiene que fortalecer un trabajo serio y fecundo y real con los países limítrofes. Aquí claramente, desde el minuto en que el presidente peruano planteó que él quería expulsar a todos los delincuentes, eso generó un efecto en nuestra región de Trabacá. Hoy día, yo sé que se han hecho los contactos a nivel de Cancillería donde hay buenas intenciones, sí, vamos a trabajar, pero en la práctica no vemos que esto se haya materializado con un trabajo de la mano desde el punto de vista de inteligencia, de trabajo con las policías y por supuesto con señales claras de que aquí a un país se debe de ingresar por vía legal y cumpliendo con todos los requisitos. Acá, sin duda, esto tiene que ser abordado, Matilde, a mi juicio, por un tema de Estado. Estamos además en un mes bastante especial, mucha gente ya está de vacaciones, está terminando el gobierno del presidente Piñera, comienza en pocos días más el del presidente Gabriel Boric y donde yo en lo personal le he enviado el escrito de que este debe de ser uno de los temas que ellos van a tener que resolver. Y yo veo con mucha inquietud lo que se viene, Matilde. Hoy día la situación es crítica, pero a mi juicio, dado el pasado, donde la posición fue echar abajo una serie de normas de mayor control migratorio durante la tramitación legislativa o dentro de las promesas que se hicieron durante la campaña. Los vamos a regularizar a todos. Aquí se pretende... Sí, diputado, pero también, claro, en esta crítica cruzada política, también hay que recordar que fue el presidente Piñera el que los fue a invitar a Cúcuta. O sea, eso tuvo un valor y un efecto que también es de considerar. Pero más allá de toda la pelea que pueda ser política, que puedan ideológicamente culparse unos a otros, hay una situación concreta que me imagino que usted quiere pedir alguna solución administrativa mientras se aprueba una ley. Pero, como le decía, la ley no va a impedir que el flujo siga. Tú das en el clavo. Yo creo que hoy día la gente en Tarabacá, una de las señales claras que nos ha manifestado, es que no sigamos culpando ni a la presidenta Bachelet ni al presidente Piñera. Y no personifiquemos esto, porque yo creo que todos pueden haber tenido una declaración en sus minutos que no fue la más afortunada o que en definitiva ha generado un efecto de mayor incentivo al ingreso clandestino. Yo estoy en lo segundo. Efectivamente, creo que el día de mañana tenemos una oportunidad de que venga el ministro Delgado, que se sienta a la mesa con todos los involucrados para que dentro de nuestras facultades podamos tratar de resolver esto. Sin duda que la solución definitiva viene en una ley. Pero, a mi juicio, hay una serie de otras acciones que se pueden realizar desde el punto de vista de la potestad reglamentaria que tiene el vicepresidente de la República, de la mano de los alcaldes, de la mano del gobernador, del delegado presidencial y, por supuesto, de la gestión política que podemos hacer nosotros aquí como parlamentarios. Yo no he cambiado mi discurso. Yo acá creo y levanté estos problemas en su minuto. No fuimos escuchados. Yo espero que hoy día producto de este clamor general, que es una mezcla de temor, de miedo, pero también de angustia y de rabia e indignación que ha manifestado la ciudadanía de la ciudad de Iquique. Aquí, más que bonitos discursos o buenismo, se venga mañana y se puedan tomar acciones que permitan comenzar a controlar esto. Acá decirle que se va a resolver esto de un día para otro creo que es mentirle a la ciudadanía, pero hoy día necesitamos acciones concretas y no bonitos discursos que, la verdad, ya hemos tenido hartos en el pasado y ya la ciudadanía de la región de Tarapacá ya definitivamente no cree. Aprovechando, diputado, que mañana va a estar el ministro del Interior, hoy vicepresidente de la República, Rodrigo Delgado, ¿qué efectivamente le va a pedir usted en concreto? ¿Qué medida o qué acción necesita hoy la región? A ver, yo en lo personal, y hablando absolutamente a nivel personal, lo divido en dos grandes temas. El primero de ellos es el control migratorio. Yo creo que aquí, el otro día, como bancada de la UBI, nosotros pedimos que se aplicara en este estado de excepción constitucional. Y el gobierno ya tuvo una respuesta clara y concreta que no. Pero a mí me gustaría que esto se evaluara, y no pensando únicamente en la región de Tarapacá, sino que en la zona fronteriza. Aquí, a nuestro juicio, se dan los presupuestos del artículo 42 de la Constitución, toda vez que hoy día tenemos una grave alteración del orden público, tenemos un grave daño a la seguridad del Estado. Por tanto, hoy día me dicen, yo no tengo ley para poder poner mayor control en la frontera. Bueno, en virtud de un estado de excepción constitucional, donde se puede restringir la libertad de movilidad, yo creo que es una vía que se puede explorar. Y en segundo lugar, por el tema de delincuencia, acá yo espero que haya un fortalecimiento de las dotaciones de carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones, de la Armada, que es fundamental, dado que ellos tienen un control del borde costero, por supuesto, sin dejar de lado al Ministerio Público. Y que esto sea, Matilde, de carácter permanente. Aquí muchas veces se ha dado en que en minutos cúlmenes, en que a nosotros nos ha tocado golpear la mesa, hay acciones, pero esa acción no sirve de nada si es dos, tres o una semana. Acá esto tiene que ser de carácter permanente, mientras no tengamos una herramienta concreta, de mayor entendimiento con otros países que nos ayuden a controlar esto, y además por la falta de legislación. Hoy día la ciudad de Iquique y la región de Trapacá no quiere seguir esperando. Siendo parte de las tareas del Ejército, de las Fuerzas Armadas, la protección de las fronteras, ¿se necesita efectivamente para eso pedir un estado de excepción? Yo creo que sí, Matilde. Acá hay que recordar que en un minuto, cuando parte esto, carabineros están absolutamente solos en la frontera, con un número que de verdad era para la risa, dada la envergadura del problema. Claro, eso es lo que yo le pregunto. Si aumentar la dotación pasa por decretar un estado de excepción, o siendo tarea del Ejército y las Fuerzas Armadas, ¿debiera destinarse a una dotación mayor de por sí? A mi juicio sí, pero a lo que iba, nosotros logramos que hace un poquito más de un año atrás, el presidente lograra suscribir esta resolución número 45, que permitió que las Fuerzas Armadas pudieran colaborar en aspectos logísticos, en aspectos de telecomunicaciones, en aspectos de inteligencia. Y eso obviamente hoy día está presente en la frontera, pero claramente no es suficiente. Todos los esfuerzos que se han hecho, que yo los puedo valorar, pero el resultado no ha sido el óptimo. Por tanto, yo creo que aquí se tiene que explorar de una manera distinta. Claramente, esta autorización de colaboración del Ejército nos quedamos cortos, dada la envergadura del problema, y es por eso que nosotros, por lo menos yo en lo personal, mañana sí voy a insistir en esta opción, y que no se circuncriba a toda la región, pero sí a la frontera, donde claramente pudiera ser de una ayuda mucho más frontal, que nos permita poder controlar de alguna manera esta grave situación que ya nos está afectando a la calidad de vida y la libertad que tenemos todos los habitantes de la región de Trapacá. Y quizás a algunos les cuesta entenderlo, porque yo he escuchado acá epítetos que la verdad, por supuesto que no comparto, que aquí somos un pueblo xenófobo, que no queremos a los migrantes, muy por el contrario. Esta es una región que a lo largo de su historia se ha construido gracias al apoyo y a la colaboración de los migrantes. Aquí esto no es un ataque a personas de otras naciones, muy por el contrario. Acá convivimos todos los días muchas nacionalidades, y aquí lo que nosotros nos hemos planteado es en contra de esa mala migración que hoy día no existe ningún tipo de herramienta para poder controlar y menos para expulsar. Bueno, de hecho participaron varios migrantes legalizados también dentro de esta misma protesta, también tratando de que no sean incluidos en este discurso, porque ellos están trabajando de manera tranquila y legal. Bueno, diputados, nos vamos a quedar atentos entonces a lo que puede ocurrir mañana. ¿Espera usted también que se integren autoridades de la oposición, de la actual oposición? Porque ellos durante el año han dicho que se les ha considerado poco, los alcaldes, el gobernador. ¿Espera que estén todos? Yo espero que sí, Matilde. Yo creo que parte de la autocrítica que tiene que ser cada una de las autoridades es que quizás hemos perdido el foco de atacar al del frente, de tirarse la pelota unos con otros. Yo creo que hoy día, dada la envergadura del problema, yo espero que mañana esté el gobernador, por supuesto el delegado, estén los alcaldes, estén los representantes de las distintas Fuerzas Armadas y que para que cada uno dentro de sus competencias podamos contribuir a una solución. Eso es lo que nos demanda la ciudadanía y espero que ese sea el objetivo y el logro mañana de la visita del ministro Delgado. Muy bien, diputado Anzotrisotti, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile a esta hora de la tarde y que tenga un buen resto de día. Gracias, Matilde. Un abrazo desde Quique.